el día de hoy les voy a hacer una reseña de tres figuras de las últimas que han salido de Star Wars estas figuras pues ya las abrí porque tenían el cartón ya estaban golpeadas por eso las voy a hacer sin no va a ser más unboxing va a ser pues nomás una pequeña reseña son tres figuras están interesantes es la Rey pues como vieron ya en el nombre del del vídeo el yawa de Outworld y la second sister o inquisidora como le dicen está por ejemplo esta es la Rey tiene la cara un poquito rara no sé si se pueda ya vi el otro vídeo creo que casi no saben bien los acercamientos pero pues lo que hay dicen bueno voy a hablar primero de lo que es la Rey bueno después voy a hacer otro otro igual pero voy a hacerlo con el 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 sea trooper el trooper nuevo que viene también de la serie nueva donde viene el mandaloriano y y creo que no más es bueno ya el mandaloriano pues igual lo saco y lo he sacado pero igual lo hago bueno de entrada aquí tenemos lo que es la Rey lo que me gusta esta mona o este personaje que la verdad no no son muy fan yo las compro ya cuando están en oferta porque no las compro cuando están al precio pero lo que me gusta de esta Rey es que trae un montón de accesorios que así deberían de ser todas las figuras no con con muchos accesorios por ejemplo esta Rey pues trae su espada láser lo raro que no vi en esta mona es que no trae para colgarse el la espada en el traje ya ven que en la película si lo si lo usa también deberían de haber puesto o no sé igual como era spoiler no sé la espada negra que ya la que es de ella me imagino que luego van a sacar otra versión ya con con la espada trae su báculo que anduvo toda la película con él y nunca lo usó pero nunca nunca ah bueno lo usó creo no mentira ni al principio porque cuando destruyó al al robot que lo entrenaba era con un palo que agarro creo pero siempre anduvo cargando con él la diferencia ahora este es que se quita esto y no sé lo puedes usar yo creo como un palo una macana o algo así quien sabe hubiera estado chilo que esto también se juntara en algo pero no pero bueno trae el báculo que se desarma trae esta mochila que se le quita que la otra figura también traía una mochilita pero la traía ya pegada al cuerpo ya no se podía mover esta si se puede quitar fácilmente no se puede abrir pero si se puede quitar fácil y está chila porque pues ahora sí que se ve que está la mochila ahí no no sólo está pegada trae el sable láser perdón trae el láser aquí lo enfonde que más trae trae el báculo trae la espada trae el sable trae la mochila y trae al robotito este el deo este robotito pues bueno está bien para la colección ya ya la otra venía con un bba que éste viene con el digo este mono está bien raro porque trae un pedacito de no se les vaya a perder si la compran trae un pedacito de de plástico tengan cuidado porque se les puede perder muy fácil trae este pedacito de plástico la figura que yo al principio dije que que será esta cosa y dije yo pues no me imaginé no se puede parar así pero va a lo largo se pone a lo largo la el pedacito de plástico y ahí se pone el bba claro que no 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 está súper mega mega super mega bien puesto no se les va a caer con cualquier cosa pero para pararlo está bien también le pueden yo creo que si no lo van a usar mucho le ponen un pedacito de resistol blanco digo blanco porque el blanco como sea lo despegan si no le ponen con la loca van a batallar le ponen un pedacito de resistol y ya ya lo pueden mover para allá y para acá voy a tomar poquito café no aprovechando que hoy no no fui a chambear este y pues así trae muchos accesorios esta rey comparada con otros de hecho la rey island me gustó un montón esa figura igual la vintage la primera casi no no me gustó no más porque traía el bba pero bueno la cara de la mona está está muy bien hecha pero a la vez estaba medio rara no se como que ahora la tecnología que usan para hacer caras más realistas en veces se ven como de miedo las figuras algunas que se ven muy padre otras que se ven medio raras el traje el esculpido de lo que es la figura está bien padre todo esto es plástico suave pero también hubiera estado chilo que el gorrito se le pudiera poner de hecho eso pensé creo que la de vintage si se puede es de las que me falta la otra curiosidad que vi es que como trae aquí pegado en la funda de la pistola en el pie agarra este este punto de articulación que vendría siendo el muslo este y no se puede rotar y la pierna esta la trae como que chuequita entonces no se ve rara a la hora de pararle porque no no puedes rotar esta pierna como que ya viene ya viene así de fábrica y si se ve medio rarita aunque si se puede parar a lo mejor se batalla pero no deja de verse medio rarita la mona la rey bueno esto ya fue rápido lo que es la rey de este como les digo en cuanto a accesorios está muy padre la figura tiene muchas la espada es otra espada nueva no se serán la leya esta padre de ahí tenemos al al yawa este fuera del mundo la verdad la otra figura la tengo yo en 40 aniversario y no la he sacado no se ni como será la figura como este les digo los agarre golpeados por eso entonces los saque pero viendo la figura esta esta bien padre lo que es el traje por dentro ay no se se alcancen a ver ahí se les ve las botas están bien bien padres están esculpidas chingonas la lea lo que viene siendo la parte de arriba de la cintura ya es ya trae aquí plástico y ya sobre ahí abajo perdón y arriba la tela las carrilleras estas hacía hacía como veo no se le pueden quitar tienes que quitarle yo creo la cabeza que de hecho la capucha esta si se le puede quitar a ver si se le puede quitar pasa que se rompa y por dentro vemos que es como que es como una momia trae como que pegada la parte de arriba del gorrito la trae pegada por eso no puede ah trae un un club arriba para picarle y que quede bien puesto pero bueno lo chile también de esta figura trae su pues escopeta vendría siendo esta porque no es como láser no se es como una escopeta antigua en color medio cromado esta padre y trae la otra pegada a la espalda que de hecho si la quieren poner así en la mano se va a batallar pero también como accesorio esta padre esta pegada junto con lo que es la carrillera y pues se ve padre aquí como esta así no tiene mucho en la figura ya ven que la otra es un poco el color mas café creo los ojos no son rojos pero pues con unos dos tres que tengamos de estos ya la armamos para para un dioramita también esto estoy seguro que van a son de los que van a bajar de precio rapidon o eso o se acaban pero no son muy difíciles de conseguir estas figuras bueno tenemos ya lo que es la rey y el el yawa este de outworld y ahora vamos a seguir con el que mas me gusta a mi que la verdad no era lo que yo pensaba que es la la second sister o la inquisidora que le dicen esta figura no se porque la sacar esta bien padre pero esta muy raro que hayan sacado esta figura pudiendo haber sacado al inquisidor clásico pudiendo haber sacado a sac ventres o algo así pero digo esta padre la figura pero no es lo que yo pensaba en cuanto a figura por ejemplo la capa no se porque insisten en ponerles capas así de de plástico pudiendo ser una capa de tela chila que se vea un poco mas real la figura igual creo que el Kilo Ren trae una así que los hace ver muy muy tiesos la neta muy feos esta chila la capa tiene textura así como de cuadritos esta rugosa por dentro igual y es suave está bien pero no los sellos están bien chilos los que trae aquí del imperio pero insisto hubiera estado mejor una de tela y que se le con un cordoncito que tiene pero se hubiera visto mejor la figura en cuanto a lo que es el traje también como les digo esta falda de tela faldón no se como se llamara también le hubieran puesto de tela hubiera estado mejor pero no se será mas fácil no se yo lo que es la articulación de esta y la otra figura de Rey pues ya saben son todas super mega articuladas a esta se le mueve la cintura esta no trae movimiento en el pecho pero se trae en la cintura las piernas los muslos la rodilla el tobillo pues la cabeza aquí tenemos bueno lo que es el arma de la mona esta también se me hace raro están bien apretadas las manos pónganse truchas a la hora de poner o quitar sus espadas no van a tronar la espada o la mano aquí esta el arma ya ven que esta es un arma pues yo creo que clasica de inquisidor lo que se me hace raro hubiera estado chilo es que las dos espadas trajeran un mango o hacer una forma en la que se se separaran desde el mango y se juntaran con la bolita asi ya tuvieras dos espadas laser para el personaje pero no aquí lo puedes usar asi sin las sin los lasers en las hojas pero pues no también dura las manos esta pero pues no 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 da el gatazo pues hubiera estado chilo que se separaran dos o un lado la mitad de la rueda por un lado y la mitad de la para el otro y hubiera estado chilo asi la figura trae la mano como todos para el laser pero pues no trae el laser esta figura la otra que les decía yo es que si les quieren quitar la capa porque pues la capa no la deja ahora si que moverse mucho trae estas sombreras trae dos sombreras y aquí aquí en la parte de por un lado del cuello en el hombro casi trae un un orificio y estos traen aquí un plug para ponerlo a ver vamos a ver no crean que esta esta da bien pero la otra batallé para ponerla no queda no queda muy apretada y se cae cada rato bueno ahí esta que le da un poquito mas de vista si le quieren poner la capa sobre estas sombreras no van a poder y no van a poder porque que no no